Dios Todopoderoso Ok, damas y caballeros, para mi es un gusto y un agrado presentar al siguiente grupo Un ministerio musical que ha desempeñado su fundamento especial de predicar por medio de la música De dar un mensaje de esperanza, un mensaje positivo a las naciones y a cada persona que se encuentre en distintos lugares donde nosotros vayamos Para mi es un grado y un placer honrar y glorificar el nombre de Dios Y a la vez presentar a un ministerio excelente, un ministerio que ora, que busca de Dios cada momento y cada instante Damas y caballeros, yo quiero un fuerte aplauso para el grupo que está aquí A la cuenta de tres, vamos nosotros contando, ok A la una, a las dos y a las tres Damas y caballeros, con ustedes, el grupo ¡Trinos! 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 ¡Gracias! Mi nombre es José Lacosanto y yo Pile Mendes, un servidor para mi padre de venta este concierto que estoy en la pieza, pero bien mediante y ya mismo dentro de un par de minutos queremos arrancarlo. Bueno, este concierto es a beneficio de nuestro amigo que está en muletas, Charlie Luque, en esa segunda operación ya que se le detectó cáncer hace mucho tiempo. Él ha pasado muchas veces por el quirófano, entonces este concierto va a ser para recaudar monos para que definitivamente tenga como una operación que sería ya la última, la definitiva, la cual le va a ayudar a recuperar sus piernas y tomar el control, la movilización que él tiene de sus piernas, ¿no? Así que ya mismo empieza el concierto y chévere, estamos con todas las energías puestas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la congregación, ¿cómo ha tomado este concierto? ¿Cómo están apoyando? ¿Las entradas se han vendido? Hemos vendido, hemos vendido todo y para la gloria de Dios han vendido más, han vendido más de personas que necesitan comprar una entrada y ya no hay. Ya, ok. Y quieren entrar, pero gracias a Dios ya entraron. Ya, ok. Gracias, hermano. Es uno de los organizadores del evento. Gracias. 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 Gracias.